Bueno, para nuestra primera charla virtual Artesano Digital nos acompaña, como ya les había dicho, Aida Rincón. Ella es comunicadora social, periodista, maestra en mercadeo y especialista en psicología de consumidor. Actualmente se desempeña como docente universitaria a nivel de pregrado, posgrado y educación continuada en diversas áreas del mercadeo y las comunicaciones como neuromarketing, trade marketing, gerencia e investigación de mercados e innovación en medios interactivos. Bienvenida Aida, muchas gracias por estar con nosotros hoy iniciando este nuevo ciclo de charlas Artesano Digital. Te dejamos con toda nuestra audiencia para que nos cuentes hoy de qué se trata el Inbound Market. Bueno, buenos días para todos. Qué rico estar de nuevo con ustedes. Hace poquito les estaban diciendo que yo tuve el año pasado la fortuna de cerrar con la última charla y pues hoy vengo a ser la primera. Los que me conocieron esa vez recuerdan que les enseñé un tip que era importantísimo y era que nosotros siempre que estemos trabajando en la parte virtual, en la parte real, tenemos que hacer mucho esfuerzo en lo que hacemos en el primer contacto y lo que hacemos en el último contacto porque la gente recuerda con muchísima facilidad lo que nosotros vemos como primer estímulo y lo que termina recordando es lo último que vemos. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con nuestro tema. Estoy muy contenta porque veo mucha gente conectada. Entonces, pues vamos a hacer algunas cosas que ustedes se van a dar cuenta que se van a ir articulando con todas las demás charlas que están programadas para este año. Espero que todos los que estén conectados estén muy pendientes de la nueva programación y de que esta vez haya muchos ganadores y además de muchos ganadores, muchas personas que estén interesadas en el proceso. Entonces, nuestra charla pues tiene que ver con el manejo del inbound marketing. Ayer o antier que estuve viendo la página web de Artesanías, veía algunos comentarios y entonces decían ve, pero ¿y ustedes por qué colocan inbound marketing y no, por ejemplo, colocan los términos en español? ¿Por qué podemos hacer una cosa como esas? Es una cosa muy sencilla. Lo que sucede es que son metodologías y técnicas y cosas que se han desarrollado en otros países, pero no es por otra cuestión de decir es que nosotros, porque trabajamos en marketing, pues la pasamos hablando en inglés, tipo de cosas, no. Entonces, vamos a decir ¿qué es inbound marketing? Inbound marketing son una serie de tácticas y de técnicas que hemos tomado del mercader, que hemos tomado de la publicidad para dejar de esperar que nuestros clientes nos lleguen al punto de venta. Y entonces, lo que nosotros hacemos es buscar la manera de salir a encontrarlos. Es decir, ubicarnos en los lugares en donde ellos nos van a buscar naturalmente. En el caso del trabajo que estamos haciendo nosotros, pues evidentemente lo vamos a hacer desde el punto de vista digital. Entonces, lo vamos a hacer pensando en la página web, lo vamos a hacer pensando en los correos electrónicos, lo vamos a hacer pensando en los motores de búsqueda, en dónde nos van a encontrar a nosotros. Por eso lo que vamos a hacer es mirar a ver qué podemos hacer a nivel de marketing, a nivel de mercadeo, para contactar a nuestros clientes potenciales desde que están buscando la información y acompañarnos durante todo el proceso hasta que nos compraron. Porque resulta que en muchas ocasiones puede pasar que si nos alejamos de ellos y si solamente nos preocupamos por el proceso solamente de venta, de pronto nos descuidamos en lo que tiene que ver con el envío, en lo que tiene que ver con la forma de pago. Y porque además, pues nuestro negocio no es tener un cliente que nos compre una sola vez y perderlo y nunca volverlo a tener, sino que nuestro negocio es lograr que ese cliente sea un cliente medianamente constante y que además él termine promoviendo a nuestra empresa. Entonces, ya haciendo esa aclaración, vamos a hablar acerca de las cosas que nosotros vamos a desarrollar en este proceso de la chat. Hablando de eso, vamos a empezar algunas cosas. Importante, si están interesados en conocer más del tema de Inbound Marketing, les recomiendo el libro de esta persona. Él se llama Brian Hallibann. ¿Listo? Él tiene primero un libro que se llama Inbound Marketing, que es bien interesante, muy fácil de leer, muy liviano. Ustedes lo pueden conseguir en PDF, así que es muy sencillo buscarlo en Internet. O también pueden ir a esta plataforma, HubSpot. Y ahí está todo el curso en el que ustedes pueden llegar, por ejemplo, a complementar los temas que vamos a desarrollar. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo va a estar desarrollada nuestra charla? Vamos a desarrollar cuatro temas. Lo primero, ¿cómo vamos nosotros a gestionar nuestra estrategia Inbound Marketing? Lo segundo, girar con qué herramientas vamos a poder trabajar. Lo tercero, ¿cuáles son los canales tradicionales y los canales alternativos? Porque hay algunos con los cuales ustedes están muy familiarizados y otros no tanto. Y algunas herramientas que nos van a permitir a nosotros hacer una gestión más, digamos, lo más expedita de la atención a los clientes. Entonces, vamos a empezar con el primero. Y el primero tiene que ver con los pilares, cómo vamos a hacer nosotros para construir nuestra estrategia de Inbound Marketing. Para eso, hay que seguir un proceso de cinco partes. La primera y la más importante de todas tiene que ver con conocer a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de conocer a nuestros clientes, no nos referimos a cosas tan sencillas, digamos, como tan áridas, como cuántos años tienen y si son hombres o si son mujeres, sino nosotros lo que quisiéramos es que nos concienticemos de que nosotros debemos construir un imaginario de nuestro cliente ideal, ¿de acuerdo? Es decir, preguntarnos cuál es la situación de consumo, en otras palabras, por qué nos compran, para quién compran. Entonces, por ejemplo, en el caso de las artesanías, digamos, muchas de las cosas que nos compran a nosotros no son ni siquiera para uso propio, sino son para, por ejemplo, regalar. Entonces, en ese caso tengo que preguntar a quién le van a regalar, cuál es su motivación al dar un regalo como esos. En ocasiones también tengo que pensar en dónde lo van a usar. ¿Lo van a usar en su casa? ¿Lo van a usar, por ejemplo, en su casa de campo? ¿Lo van a usar porque es una prenda de vestir? Y si va a ser una prenda de vestir, ¿en qué situación lo voy a hacer? Entonces, primera tarea que tenemos que hacer nosotros en este proceso es respondernos a la pregunta. ¿Quién es nuestro cliente ideal? Aida, perdónanos, te interrumpimos un segundo, pero queremos preguntarle a todos nuestros asistentes si en este momento nos están escuchando bien. Bueno, ya me dicen que nos está escuchando bien. Los invitamos a que, por favor, revisen su conexión a internet. Y ya en dos segunditos volvemos con ahí. Perfecto. Bueno, ya verificamos aquí nuestra red. Ya la estamos arreglando. Sin embargo, ya, por favor, Aida, puedes continuar con nuestra charla hoy artesano digital. Recapitulemos. Entonces, pilares del inbound marketing. Primero, el consumidor. Y entonces, en este caso, la pregunta es, ¿tenemos claramente definido cuál es nuestro cliente ideal? Mucho cuidado con eso. No queremos clientes marginales. Un cliente que nos compra muy de vez en cuando y no nos visita nunca. Tenemos un cliente al que nosotros podemos diseñarle con facilidad porque tenemos afinidad con ellos. Segundo pilar. El segundo pilar tiene que ver con el marketing de contenidos, ¿de acuerdo? En las charlas anteriores, el año pasado, hablamos del marketing de contenidos. Y dijimos que nosotros podíamos compartir información por redes sociales, tipo Facebook, tipo Twitter, tipo Instagram, ¿de acuerdo? Pero también podríamos hacer cosas, los que ya hemos estado desarrollando un poquito más el trabajo, desde las páginas web, pero también desde los blogs. Los blogs son unas herramientas fantásticas para compartir contenido. Pero el contenido que tenemos que compartir es contenido que constituya valor para las personas. Entonces, si es una persona que compra un artículo que es una artesanía, evidentemente lo que él está comprando es una historia, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que la información que nosotros compartamos por estos medios nos ayude a contar la historia de ese objeto, de ese producto. Y esa historia debe tener componentes humanos que son importantísimos. El artesano, el creador es importantísimo. La persona que está detrás de eso. Pero también en ocasiones ofrece valor para las personas que lo compran la técnica, porque hay cosas que son verdaderamente lindas. Entonces, por ejemplo, los que trabajan en orfebrería, todo el trabajo que han venido desarrollando, los que trabajan, por ejemplo, en textiles, que son cosas que requieren de un esfuerzo tan grande. Esa información es supremamente valiosa porque termina siendo parte de lo que la persona compró. Es decir, yo no compro un tapiz. Yo compro un tapiz que tiene una historia detrás. Un hombre, una mujer, que tienen una familia, que diseñan, que tejen, que tienen que coser, que dedican todo su tiempo y todo su experticio a ese trabajo. Cuando yo compro un tapiz como esos y lo exigo en la sala de mi casa lindísimo, yo no quiero decir cosas como, ay, mira, fui a artesanías y o le compré a este artesano este tapiz. Sino lo que yo quiero decir es este tapiz se hace en tal lugar de Colombia y en ese lugar la gente vive de tal manera. Y los textiles se sacan de esa manera porque lo que la persona quiere es conocer cosas. Cada cuestión de conocimiento termina siendo agregando valor. Entonces, es importante que cada cosa que nosotros compartamos en redes sociales, en nuestras páginas web, sean cosas que efectivamente nos ayuden a cerrar el proceso de vida. El siguiente pilar tiene que ver con la segmentación. Algunos de ustedes ya están familiarizados con la segmentación. Ya no ha habido hablar de que se puede segmentar geográficamente, demográficamente, todo ese tipo de cosas. Cuando hablamos de mau marketing, no nos estamos refiriendo a la segmentación simple y llanamente de esas variables duras, de lo geográfico, lo demográfico y ese tipo de cosas, sino que estamos pensando también en segmentar de acuerdo al proceso de compra. Resulta que cuando las personas van a comprar, no toman la decisión y de una salen a comprar, sino que pasan por diferentes situaciones. Y en esas situaciones que pasan, entonces nosotros tenemos que entender que dependiendo de eso, vamos a tener que hacer algunas cosas para que la información que compartamos por redes sociales y las actividades que nosotros hagamos a nivel digital le ayuden a cada una de las etapas. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Primera etapa, que es la más importante, que en inglés lo llamaríamos como el awareness, es decir, como el que sepan quiénes somos nosotros. Entonces, eso es lo primero que tenemos que pensar. Y entonces, en esa primera etapa, que tiene que ver con qué tanto saben nuestros posibles clientes de nuestra marca, deberíamos preguntarnos algunas cosas. Y aquí viene la segunda tarea. Recuerden que la primera tarea era saber cuál era nuestro cliente ideal. Entonces, vamos con la segunda tarea. Si lo que nosotros queremos es estar seguros de que la gente sabe quiénes somos, debemos responder a nuestras preguntas. ¿Ellos saben que nosotros existimos? ¿Será que saben que nosotros existimos porque hemos asistido solamente a ferias? ¿Será que saben porque tenemos un punto de venta y es fácil ubicarnos? O, y esa es la respuesta que estamos buscando, ¿saben que nosotros existimos porque nos hemos movido a nivel digital? Es decir, tenemos un blog, estamos tratando de desarrollar una página web, nos estamos moviendo en redes sociales. Ahora, una cosa es que sepa que existimos y otra cosa es, ¿y saben quiénes somos? En ocasiones, por ejemplo, tenemos problemas de imagen, tenemos problemas de nombre. Muchos se llaman de la misma manera. Entonces, por ejemplo, son orfebres todos y todos se ponen como apellido orfebre. Entonces, ¿qué sucede? Reconocer o diferenciar el uno del otro puede llegar a ser complicado. Pero también, la tercera pregunta en esta tarea es preguntarnos y organizar nuestro trabajo para decir, bueno, y entonces, si la gente no sabe muy bien que existimos o existe el problema de que efectivamente no identifica quiénes somos, ¿nosotros estamos haciendo algo para darnos a conocer? O, como diríamos, si no estuviéramos trabajando en inbound marketing, o estamos esperando a que llanamente nuestros clientes vayan a la feria o vayan en el punto de venta a comprarnos. Cuando ya hemos pasado la etapa del conocimiento, la segunda etapa del proceso de compra tiene que ver con la investigación. La gente todo el tiempo está investigando qué hay para comprar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dice, bueno, me invitaron a un matrimonio y en ese matrimonio voy a llevar un regalo, que es un objeto de decoración. Y entonces, busco esa información y entonces lo que hago yo es saber, por ejemplo, si utilizo Google, entro a Google y no escribo artesanos o diseñadores de objetos de decoración, o objetos de decoración, sino que en ocasiones pregunto cosas como, ¿qué regalar en un matrimonio, de acuerdo? Entonces, uno tiene que pensar que no es lo que yo pienso como que me deben buscar, sino cómo la persona que está comprando ese objeto me va a buscar en Google, por ejemplo. Entonces, en este proceso, ¿a qué preguntas debo yo contestar? Primera pregunta, ¿qué información hay en redes y en internet de mi negocio? ¿Será que es solamente el nombre? ¿Será que tenemos la dirección? ¿Será que tenemos los teléfonos, la página web? ¿O existen, por ejemplo, imágenes o fotografías de nuestros productos en redes o en internet como tal? Segundo, ¿en dónde la están encontrando? Yo me imagino que ustedes han entrado a Google en ocasiones y han googleado cualquier cosa. Entonces, han googleado balones de fútbol. Le aparece a uno la pantalla y cuando le aparece a uno la pantalla, entonces aparecen los datos de muchas posibles opciones para conseguir balones de fútbol. ¿Listo? Y entonces, ¿será que yo aparezco en la primera paginita? O por el contrario, uno mira en la parte de abajo de la pantalla y dice que hay 3 millones más de opciones de búsqueda y estoy en la última. Entonces, tengo que pensar eso. ¿Es fácil encontrarme o es necesario hacer mucho scroll para encontrar? O sea, scroll es buscar de la pantalla hacia abajo para buscar a ver si me van a encontrar y además, ¿cuál es la información que estoy ofreciendo respecto a, por ejemplo, mi competencia? Todos nosotros tenemos competencia. Entonces, vamos. La primera parte, saber si me conocen. La segunda parte del proceso de compra, ¿cómo buscan la información? La tercera parte es ayudarlos a comprar, ayudarlos a decidir. Y entonces, ¿cómo pueden decidir? Primero, tengo todas las opciones necesarias. En ocasiones la gente está buscando cosas como nuevas presentaciones, nuevos empaques, tiempos de entrega, formas de pago. ¿Estoy siendo lo suficientemente flexible? Porque eso, a la hora de la verdad, ayuda a las personas a tomar la decisión. Pero sobre todo, y es lo más importante, para poder ayudar a la gente que nos busca, nuestros posibles clientes, a convertirse en clientes reales, yo tengo que hacer lo posible por lograr generar confianza y seguridad en el negocio que yo les estoy planteando. Es decir, efectivamente, ellos consideran que yo, después de que, por ejemplo, me compraron por intermedio de una tarjeta de crédito, ellos sí van a recibir a vuelta de correo el producto que pidieron. ¿Existe la posibilidad de que se presente algún problema? Es muy normal que se presenten problemas en los envíos. ¿Existe la posibilidad de que si se presentó algún problema, este problema se pueda solucionar? Entonces, eso también lo tenemos que pensar. Y la última etapa tiene que ver con el cierre del negocio. Y en este caso, ya es facilitarles a ellos el proceso. Y en este caso, pues, es importante saber cómo voy a hacer yo para solucionar los problemas que les acabo de decir. Y además de eso, cómo asegurarme de que efectivamente las personas terminaron satisfechas del proceso. ¿Listo? Este sería nuestro tercer pilar. Vamos con el cuarto pilar. El cuarto pilar tiene que ver con la automatización de las tareas de marketing. Algunos de ustedes me van a decir, ven, pero mira, yo no tengo herramientas que me permitan hacer esa automatización. La verdad es que sí, efectivamente, cuando nosotros estamos empezando en este trabajo de hacer negocios desde el ámbito digital, hay muchas cosas que se presentan para hacer. Pero lo más importante en este caso es gestionar con muchísima claridad y de manera muy organizada las bases de datos de mis clientes. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, mi página web. Mi página web no debe ser única y exclusivamente una página web para que la gente entre a mirar fotos y a ver mi dirección y mi teléfono. Mi página web debe tener un formulario de contacto. Y pensar qué datos tiene ese formulario de contacto. ¿Requiero el nombre de la persona? Claro. ¿Será que requiero la cédula? No sé si sea tan efectivo. Pero verdaderamente lo que yo necesito o lo que ustedes necesitan es conocer cómo los van a poder contactar de nuevo. Los van a contactar por correo electrónico o los pueden llamar por teléfono o los pueden seguir en sus redes sociales. Recuerden que sus clientes también tienen Facebook. Sus clientes también tienen Instagram. Entonces, esa gestión de la base de datos de los clientes es supremamente importante. ¿Por qué? Porque si no, la gente entra y no tengo la posibilidad de saber quién soy. Ahora me van a decir, pero yo no tengo página web. Listo. No tienes página web, pero puedes crear un blog. Un blog no tiene problemas de crearse. Requiere de una disciplina un poco más pequeña para poderlo desarrollar. Tú puedes compartir contenido sin problema. Y además de eso, pues es muy fácil hacer el mantenimiento y manejar todas las entradas. Y en un blog, las personas pueden entrar a tu blog y dejar comentarios. Es importantísimo entonces que en tu blog, cada vez que una persona deja un comentario, tú respondas. Fíjate que, o fíjense ustedes, que cuando yo entré a la charla, lo primero que hice fue decirles los comentarios que ustedes dejaron en la página fueron tales. Y yo respondí a los comentarios. Porque eso es parte de la gestión de la base de datos, pero también genera una relación de confianza con los clientes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar cómo lo vamos a hacer. Ahora, recuerden una cosa. La gestión de la base de datos de los clientes requiere que ustedes tengan permiso para usar esos datos, ¿listo? Es decir, que después no nos vayan, nos vamos a meter en problemas porque no estamos teniendo en cuenta la ley de habeas data. ¿Qué es la ley de habeas data? Es una normatización que nos pide que nosotros le pidamos permiso a nuestros clientes para poder usar esos datos. Entonces, ya sea en tu blog, ya sea en tu página web o en tus redes sociales, ¿listo? Es importante no llegar a utilizar los datos para cosas que los clientes no nos han autorizado. Y vamos con el último pilar y es el análisis de resultados. Y en este caso, pues hablaríamos de la gente que sabe de administración y de los negocios. Y entonces, ¿qué nos dice? Pues que lo que no se controla y no se mide, pues no hay nada que hacer. Entonces, digamos que ustedes van a hacer una estrategia de email marketing, ¿listo? Entonces, van a tomar esa base de datos que construyeron con sus redes sociales, con su página web y con su blog. Y entonces, pues van a mirar si mandaron, por decir algo, 100 correos y de esos 100 correos tuvieron 10 respuestas efectivas. Entonces, ustedes ya saben qué porcentaje de efectividad tienen. Entonces, si enviaron 100 correos y son 10 respuestas efectivas, si para la siguiente estrategia que van a hacer requieren de tener 50 respuestas efectivas, pues ustedes saben entonces que 100 correos no van a ser suficientes. Y entonces, en este caso, yo organizo los trabajos de manera que yo sepa cuál es el esfuerzo que tengo que hacer para conseguir el resultado deseado, ¿listo? De esa manera, entonces, yo puedo después saber si, por ejemplo, me fue mejor en una red social que otra. También podría saber, por ejemplo, si con los correos las cosas me están resultando mejor que, por ejemplo, con los, que te digo yo, los videos que estoy compartiendo por Facebook, por ejemplo, o las fotografías que estoy manejando por Instagram. No se preocupe por este tema porque acuérdense que en nuestra programación de charlas vamos a tener un desarrollo precisamente de lo que se puede hacer en Instagram, de lo que podemos hacer en videos. Entonces, en ese sentido, ustedes van a poder ir articulando estos procesos, ¿listo? Entonces, ya con esto entendemos los cinco pilares. Pero para trabajar con estos pilares, ¿listo? Tenemos que utilizar algunas de nuestras herramientas. Entonces, iríamos a la segunda parte de nuestra charla. Y la charla es qué herramientas o con qué herramientas nosotros podemos contar para tener una campaña de inbound marketing exitosa. Y para esto, me voy a devolver un poquito a nuestra primera parte de la charla. Cuando yo les decía que íbamos a hablar de un inbound marketing para traducir todo este proceso, yo les decía que lo importante aquí era no esperar a que los clientes lleguen a buscarnos, sino salir a buscar a nuestros clientes. Entonces, en este caso, yo debo utilizar estas herramientas para, uno, atraer a los clientes, ¿listo? Es decir, atraerlos ya no única y exclusivamente a mi punto de venta o al stand que tengo en la feria, sino atraerlos a mi ámbito digital, ya sea mis redes sociales, mi página web o mi blog, ¿listo? Después de eso, esas personas que son clientes potenciales voy a hacer que cambien. ¿Y a dónde los voy a cambiar? Los voy a convertir en los visitantes de mi web, de mi página web. Van a ser los visitantes de mi blog. Van a ser la gente que comparte mis contenidos, que hace clic o hace, o da, me gusta o comparte lo que yo estoy manejando en redes sociales. Después de eso, después de convertir a estos que inicialmente eran clientes potenciales y que yo los traje a mi ámbito digital, lo que voy a hacer es convertir esas personas en registros, es decir, en una base de datos organizada que me permita volverlos a contactar con ofertas que resulten para ellos interesantes. Entonces, la vez anterior habíamos dicho analizar los resultados, ¿listo? El análisis de resultados, en este caso, cuando estoy hablando de los registros, tiene también que ver con una medición adicional. Yo les mandé un correo, ¿para qué? ¿Para saludarlos? O, por ejemplo, les mandé un correo para invitarlos a mi stand en la feria. O les mandé un correo para invitarlos a una sesión de Facebook Live que voy a hacer para mostrarle a la gente, no sé, mi nueva línea de productos. O les mandé una invitación para conocer mi nuevo catálogo en línea, ¿de acuerdo? O tengo algún tipo de actividad promocional y les estoy ofreciendo o les estoy presentando alguna oferta con un precio muy interesante. Entonces, es necesario que yo piense en el registro, no solamente entonces con nombre, el teléfono, el correo, sino además de esas condiciones, ¿cuál fue la oferta que le di? Porque resulta que en ocasiones nuestros clientes dicen, pero si esta señora, ¿para qué me sigue enviando correos para mostrarme el catálogo si es que el catálogo ya me lo mostró? A menos de que me vaya a mostrar otro catálogo nuevo, pues yo no quiero que me siga enviando cosas. Entonces, también tiene que ver con organizar las cosas. Entonces, me van a decir, son muy poquitos clientes, al comienzo son muy poquitos clientes, pero las redes sociales no crecen matemáticamente, crecen exponencialmente. Y puede que un día arranques como nosotros, hoy que tenemos 100 personas, que no podemos tener sino 100 personas conectadas, y resulta que nos vaya también que haya un montón de gente más que se quiera conectar. Entonces, ¿qué sucede? Nos toca utilizar una sesión de Facebook Live o nos toca hacer otras cosas, porque pensábamos llegar solamente a 100 y llegamos a un montón de personas más. De esa manera, tenemos que organizar las cosas nosotros para poder hacerlo. Y por último, cuando ya los convertimos en estos registros y pudimos hacer nuestro negocio, hacemos el negocio y lo podemos hacer por intermedio de la parte digital o también lo podemos hacer por intermedio de las herramientas normales de la gestión de los negocios. Y en este caso, después de haber hecho el cierre de la venta, no es única y exclusivamente eso, sino es fidelizar a ese cliente. Cuando yo logro que ese cliente haya sido fidelizado, lo convierto en mi promotor. Entonces, dice, este producto se lo compré a este artesano que tiene esta página web. Él termina siendo vendedor de mi compañía, ¿de acuerdo? Y puede que exista la posibilidad de que él no me vuelva a comprar a mí, porque dirán, no, pues yo quería comprar un cuadro y ya lo compré, no necesito más, pero cuando van a visitarme y ven la sala de mi casa, ven un cuadro tan lindo, mis amigos y mis amigas ven el cuadro y yo digo, ¿quieres un cuadro como el mío? Busca a fulano o a Perencejo que están en tal página web o que tienen tal blog o que me siguen en mis redes, en Instagram o en Pinterest o en Twitter o que lo tengo como contacto en mi Facebook. Porque lo que estamos haciendo, recuerden ustedes, es construyendo una comunidad de clientes. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué nos queda en el proceso? Ya sabiendo cómo es todo el proceso de armar esta estrategia, vamos a ver algunas herramientas. Primera herramienta, súper importante, lo que tiene que ver con las herramientas SEO, S-E-O. Entonces, para aquellos que nos criticaban de los términos en inglés y todo eso, ¿listo? Lo vamos a poner en español. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que nos encuentren más fácil en los motores de búsqueda? O sea, que nos encuentren más fácil en Google, que nos encuentren más fácil en Yahoo, ¿listo? Casi todos utilizamos Google, así es de que pensemos, ¿qué vamos a hacer nosotros para que sea más fácil encontrar? Recuerden que Google es un robot, ¿de acuerdo? No hay personas detrás de eso, es un robot. ¿Y qué hace Google? Google lo que hace es que organiza toda la información que hay en la red de lo que más busca la gente a lo que menos busca la gente. Entonces, para optimizar la información que sale en los motores de búsqueda, yo tengo que inventarme estrategias que me permitan a mí ser encontrado con facilidad. Y para eso hay algunas cosas que nosotros tenemos que utilizar. Uno, contenidos de calidad, ya habíamos hablado antes de eso, videos o fotografías o información que constituyan valor para el cliente. Dos, saber con qué palabras claves me voy yo a relacionar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que me busquen en redes sociales y me busquen solamente por mi nombre, es muy difícil manejarlo. Pero si utilizo palabras claves que tienen que ver con cosas como el perfil del cliente o la situación de compra, las cosas van a ser muchísimo más sencillas. ¿Listo? Vamos con la siguiente herramienta. La siguiente herramienta son los correos electrónicos o el email marketing. ¿Qué pasa con los correos electrónicos? Ustedes me van a decir, no, esta señora no sabrá que a todos nosotros nos llegan todos los días montones de correo, montones de correo basura y en ocasiones uno no quiere leer absolutamente nada de eso. Y ustedes tienen toda la razón. ¿Qué pasa con los correos electrónicos? ¿Cuáles funcionan bien y cuáles funcionan mal? Los que funcionan mal son los correos electrónicos que van dirigidos a la masa, que no tienen ninguna oferta y que no tienen un buen título. Recuerden que los correos electrónicos siempre tienen un asunto. Si se han dado cuenta, uno ve la pantallita y ahí aparece asunto. El asunto es importantísimo. ¿Listo? El asunto es su gancho de ventas. ¿De acuerdo? Son tres, cuatro, cinco palabras muy importantes que ustedes deben escribir en ese asunto para que la gente haga algo que no hace con los demás correos que vota. Y es que abrir el correo. ¿De acuerdo? Después de que lo abrieron, ¿qué hay que hacer? Desarrollar la idea del asunto como demostrando la ganancia. ¿De acuerdo? Es decir, presentándole a esa persona a la que tú le enviaste el correo, ¿listo? Una oferta que le parece interesante, que le parece creíble, ¿listo? No algo así como un Black Friday, una cosa de esas que la gente ya no cree en eso porque saben que todo el mundo utiliza estas mismas herramientas, ¿listo? Sino una cosa que le parece creíble y además que se acerca a lo que él está buscando. Y después de eso, muy importante es no solamente enviar los correos, sino contestarlos y contestarlos como a la mayor brevedad posible. Porque, pues, de nada nos sirve haber mandado unos correos para que después de que no los contestaron, nosotros no hayamos sido de dar, han sido capaces de dar una respuesta eficiente. Vamos con nuestra siguiente herramienta, redes sociales. No todos nuestros clientes están en Facebook, no todos nuestros clientes están en Twitter, no todos nuestros clientes están en YouTube, ¿de acuerdo? No todos los clientes están en WhatsApp, dependiendo de cada red social, nosotros vamos a tener que desarrollar contenidos diferentes. Nosotros vamos a tener que desarrollar contenidos diferentes. En esos contenidos, ¿listo? Tenemos que ver cosas como que, por ejemplo, para YouTube los videos son supremamente importantes, pero los videos, y lo vamos a ver en nuestras siguientes charlas de este año, tienen unas condiciones específicas. Por ejemplo, la duración, por ejemplo, el desarrollo, por ejemplo, algunas características de eso. Entonces, es importante entender que los contenidos que yo voy a compartir en redes sociales no son iguales para todos. Es decir, lo que yo hago en YouTube no tiene que ser exactamente igual a lo que hago en Facebook y lo que hago en Pinterest o lo que hago en Instagram, ¿de acuerdo? Sino que debo adaptar los contenidos a cada una de las redes sociales. Siguiente herramienta. Herramienta de gestión de registro. En este caso, pues, hay montones de herramientas. Una de las herramientas más prácticas para esto son los CRM, ¿listo? Los CRM son herramientas tecnológicas que le permiten a uno organizar las bases de datos. Algunos de ustedes me van a decir, pero mire, un CRM es una herramienta costosa. Entiendo que sea una herramienta costosa. Miren, la cuestión no es solamente manejar la base de datos, sino encontrar la manera de crear registros. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando ingresaron a esta charla, para poder haber ingresado a esta charla, tuvieron que haberse inscrito. Cuando ustedes se inscribieron, lo que nosotros hicimos fue crear una herramienta para registrarlos a ustedes. Ahí tenemos los datos de todos ustedes. Con esos datos los vamos a seguir contactando. Y miren que eso no es un CRM, ¿listo? Otra cosa, cuando yo, por ejemplo, pongo en mi página web, o por ejemplo, en mi Facebook, un documento, una foto, un video pequeñito, y la gente me da a compartir, automáticamente a mí me llega la información de que esa persona me compartió. ¿Qué tengo que hacer entonces yo con ese registro? Pues lo tengo que buscar y tenerlo dentro de mi grupo de amigos. Y cuando lo tengo dentro de mi grupo de amigos, pues yo también lo tengo que seguir. Eso pasa, por ejemplo, en Twitter. Tú tienes, acabas de tuitear, alguien retuitea lo que tú escribiste, y como alguien retuiteó lo que tú escribiste, ¿tú qué tienes que hacer? Buscarlo como contacto. De esa manera vas gestionando más registros. Ahora, lo importante es sacar los registros de las redes sociales y convertirlos en bases de datos. Si no tienes un CRM, que hay CRM que tienen fases que son gratuitas, o CRM que son muy baratos, pues simplemente lo puedes trabajar con un formato que se llama Access. Access es un paquete que viene dentro del paquete de Windows, como en el corriente, perdón, de Microsoft, de Office. Access es muy sencillo de manejar. Ahora, ustedes pueden buscar los videos en YouTube y dice cómo manejar o cómo gestionar una base de datos de clientes en Access. O si no, si les parece, que también es muy sencillo, trabajarlo en Excel. Lo bueno de Access es que te permite ver el registro de cada uno de los clientes por aparte, mientras que en Excel, pues lo voy a ver como bases de datos. Pero es importante que lo tengamos. En ese caso, entonces, contaríamos nosotros con todas las herramientas. Ahora, estas herramientas, ¿por qué, digamos, cómo vamos nosotros a llevarlas al uso? Las vamos a llevar por diferentes canales. Hay algunos canales con los cuales ustedes están más familiarizados, que vamos a llamar nosotros los canales tradicionales de atención al cliente. Y hay otros que son los canales alternativos. Entonces, en ese caso, los vamos nosotros a dividir en dos. Es decir, todas estas herramientas que les he dado yo, las vamos a utilizar en estos canales. Primera cosa, súper importante, la atención telefónica. ¿De acuerdo? Súper importante. No hay nada más aburrido que entrar a una página web, entrar a un blog, ver un teléfono, marcar ese teléfono y que después nadie nos conteste. Repique y repique y repique. Entonces, son cosas que son importantes. Por ejemplo, si en mi blog voy a poner mi teléfono, no nos cuesta nada poner debajo del número telefónico que atendemos los días de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. ¿Listo? Y los sábados desde las 8 hasta las 2 de la tarde, por ejemplo. Es importante hacer eso. Pero también que la persona que conteste el teléfono, pues, sepa lo que va a tener que decir. Para eso, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que manejar unos libretos, ¿de acuerdo? Unos libretos tip. Entonces, por ejemplo, hay gente que llama a pedir información sobre el producto. Hay gente que llama a pedir información sobre las formas de pago. Hay gente que llama a pedir información sobre la ubicación. Entonces, es supremamente importante que sea la persona que sea la que vaya a manejar los teléfonos, que tenga muy clara esa información y que a todo el mundo se le den las mismas cosas. Por eso es importantísimo que esos libretos en algún momento queden por escrito. Y por escrito podría ser en la pantalla de su computador, en un archivo, o puede ser por escrito en una carpetica que está junto del teléfono o pegadito por ahí para poderlo tener. Pero recuerden una cosa. La atención telefónica no es única y exclusivamente para dar información, sino también para pedir información. Entonces, cuando te llaman, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Con quién hablo? Anotar el nombre de la persona. ¿De dónde me llama? Anotar el nombre. ¿Cómo se enteró de mi empresa o de mi producto? Y preguntarle, ¿a usted le gustaría que lo volviéramos a llamar o lo contactáramos por alguna de sus redes sociales para mandarle más información? Muchos de nosotros cometemos un error. ¿Cuál es el error? Contestamos el teléfono muy bien y se nos olvida que el teléfono no es un canal unidireccional. No es solamente hacia afuera la información, sino que también es información hacia adentro de mi organización. Tenemos posibles clientes que yo voy a poder contactar más adelante en el proceso. Ahora me van a decir ustedes, ¿todos sabemos hablar por teléfono? Sí, todos sabemos hablar por teléfono, pero tenemos que pensar que es muy importante que lo gestionemos más eficientemente. Vamos con el segundo canal tradicional, correos electrónicos. Ahora, habíamos hablado de los correos electrónicos los iniciales, como mandando ofertas, ¿de acuerdo? Pero nos quedan los otros correos electrónicos. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer correos electrónicos para un seguimiento de contacto. Podemos hacer correos electrónicos para mirar cuestiones que tienen que ver con la parte de envío, con la parte de pago, con la parte de satisfacción. Pero también podemos ya, cuando tenemos nuestras bases de datos gestionadas, trabajar con algunas cosas que tienen que ver con, por ejemplo, mandar un saludo. Digamos que no todos sus clientes son personas naturales, sino, por ejemplo, están trabajando con empresas. Y nosotros, como seguimos a nuestras empresas y a nuestros clientes en redes sociales, así como nos siguen nosotros, nos enteramos por redes sociales que, por ejemplo, ellos están celebrando su aniversario o están lanzando un nuevo producto o están abriendo un nuevo, una nueva punto de venta o algo así por el estilo, porque todos estamos metidos en este negocio. Qué importante es mandar un correo electrónico diciendo felicitaciones o estamos pendientes del trabajo que están desarrollando o queremos seguir adelante con ustedes en el proceso. Esos serían nuestros dos canales tradicionales, pero también tenemos canales alternativos. Estos ya requieren de un poquito más de trabajo y ya de más de apoyo a nivel tecnológico, pero son supremamente importantes. Uno, chat online. Y es bien interesante lo del chat online. Hay dos versiones. Hay chat online que tiene un robot, ¿viste? Entonces, un robot es un programa que está diseñado para que el chat conteste siempre cuestiones automáticas. ¿Listo? Entonces, estamos procesando su solicitud. Lo contactaremos en tal fecha. Si no lo hemos llamado a tal fecha, por favor, contacte tal cuestión. Pero, y esos, pues, no son tan divertidos para nuestros consumidores, para nuestros usuarios. Valdría la pena pensar en ese chat online en donde hay una persona, así como estamos ustedes y yo aquí. Yo estoy a un lado del computador, ustedes están al otro lado del computador y entonces descubren que hay alguien en su página, ¿listo? Y, pues, simplemente aparece un pop-up, una ventana emergente y le dice, hola, buenos días, ¿lo puedo ayudar en algo? Y la gente pregunta. Los chats online funcionan muy bien. Para eso, pues, obviamente vamos a requerir de un apoyo no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel de personas. Alguien o algunas personas van a tener que estar conectadas para que ese chat funcione. Así como teníamos libretos para la atención telefónica, hay que tener libretos para los chats online, ¿listo? Porque si lo que es lenguaje articulado, es decir, lo que escuchamos en ocasiones no queda lo suficientemente claro, lo que escribimos sí. Y hay un riesgo muy grande de que si escribimos algo que no es lo indicado, terminamos generando en el cliente expectativas que no son las indicadas, ¿listo? Vamos con nuestra siguiente estrategia. Nuestra siguiente estrategia, nuestro siguiente canal es Twitter. Twitter hace algún tiempo era una red en la que solamente compartíamos comentarios. Para nosotros, compartir comentarios es bueno, pero no lo suficientemente bueno. Twitter es un canal en el que nosotros, además de compartir comentarios y de retuitear los comentarios o de recompartir los comentarios de otras personas, también podemos compartir enlaces a otras redes sociales. Twitter me sirve para enlazarme con Facebook, me sirve para enlazarme con YouTube, me sirve para enlazarme con mi blog, con mi página web, ¿listo? Entonces, lo que hace Twitter, además de permitirme conocer los últimos comentarios o las últimas actualizaciones de la gente en esa red, me permite enlazarme con otras redes sociales y generar más tráfico, lo que termina convirtiendo, tráfico en redes sociales, lo que termina convirtiéndose en otra alternativa para mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda, lo que hablábamos al comienzo de las herramientas. Otro canal alternativo es Facebook. Recuerden que Facebook no es única y exclusivamente para dar like y para compartir, ¿listo? O para dar me gusta y para compartir. Existen otras cosas con las que nosotros podemos hacer. Es necesario que ustedes vean a Facebook como una herramienta de ventas. Es una herramienta de ventas muy exitosa, muy satisfactoria. Es muy sencillo ingresar a la página, crear la página en Facebook de su compañía y utilizar las herramientas. Es facilísimo seguir toda la instrucción porque está diseñado Facebook no solamente para ayudar a los pequeños, perdón, a los grandes negocios, sino a los pequeños y los medianos negocios. Y en el caso de negocios como ustedes, Facebook es una red social que les va a funcionar muy bien. Skype. Skype es otro canal. Este canal es el canal de los negocios. Recuerden que en muchas ocasiones los negocios se nos enfrían. No contestamos lo suficientemente rápido. El cliente no está disponible en ese momento. Skype a corta distancias. Y acuérdense de este dicho que dice, la cara del santo hace el milagro. En ocasiones, lo que necesitamos es abrir una sesión vía Skype. ¿Para qué? Una sencilla razón. Porque quieren ver la cara. Quieren ver la cara del artesano. ¿Cierto? Quieren ver la cara de ustedes para saber quiénes son. Eso genera confianza. Eso genera seguridad. Qué rico abrir una sesión de Skype, pues no con el ruido que puede haber y cosas de esas. Pero en el taller en donde ustedes trabajan. Para que ustedes lo puedan ver. Abrir una sesión de Skype, por ejemplo, en su punto de venta. No lo pueden ver fácilmente porque en las redes sociales o en su blog solamente tienen fotografías, cosas estáticas. Y en Skype pueden ver en vivo y en directo lo que están haciendo. Otro canal. WhatsApp. Cuidado con WhatsApp. WhatsApp es una red social en la que nosotros queremos, en la medida de lo posible, trabajar con mensajes muy cortos. No sé si les ha pasado a ustedes. Les llegan unos carretazos así grandísimos y uno lee, 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 lee. No manden cadenas. Las cadenas no sirven para absolutamente nada. ¿Listo? El WhatsApp es un canal que les va a permitir hacer cosas muy inmediatas. ¿De acuerdo? Muy inmediatas. Entonces, por ejemplo, cuando ya hemos hecho negocios para confirmar los envíos, para hacer preguntas acerca, por ejemplo, del tipo de producto o ese tipo de cosas se pueden hacer. ¿Listo? Para organizar las agendas, para cuadrar visitas, todo eso. Háganlo muy inmediato. ¿Listo? En WhatsApp también se pueden compartir videos, muy cortos, por favor, muy, muy cortos. Y también se pueden compartir fotografías. Ahora, recuerden una cosa. Lo que ustedes comparten por WhatsApp nunca es privado. Lo que ustedes compartieron por WhatsApp con un cliente puede ser después de propiedad de todos los clientes. Y no sabemos a dónde llega esa información. Ahora, casi con todos estos canales puede pasar lo mismo. Pero digamos que con WhatsApp el nivel de difusión es muchísimo más alto. Y, por último, ya para terminar, para cerrar nuestra charla, no tiene que ver única y exclusivamente con la parte de comunicación, sino que también tiene que ver con la parte de atención. ¿Listo? Entonces, hay algunas otras herramientas a nivel tecnológico que nos van a funcionar. ¿Listo? Este es el botón Click to Call. Este botón Click to Call es el botón, ¿te llamamos? Y es un botón fantástico. ¿De acuerdo? Ahora, en ese sentido, requerimos nosotros de un poco más de experiencia a nivel de desarrollo tecnológico. Y, en este caso, lo que nosotros queremos es enlazar ya nuestra página web con nuestra plataforma para negocios a nivel comercial con el call center. ¿Listo? O la gente que está conectada con WhatsApp. Y, en este caso, ya las estrategias que vamos a desarrollar van a ser mucho más puntuales porque vamos a tener la oportunidad de hablar con los clientes en vivo. Otra herramienta son los asistentes virtuales. Hay gente que no quiere hablar por teléfono. No le gusta hablar por teléfono. Y, entonces, pues, podemos crear un avatar. Un avatar es la carita de un monachito, un dibujito que podría ser nuestro vendedor en la página web. Y este avatar es como la carita del chat. ¿De acuerdo? Es la carita del chat. Entonces, ya no es un chat que es solamente un globito para hablar, sino, además de ser un globito para hablar, es una carita que, digamos, que tiene un avatar, un dibujito, un personaje que resulta ser amable para la persona que entra a nuestra página web y que nos permite hacer un contacto un poco más personalizado. Otra herramienta que ya es un poco más elaborada, pero que en el mercado existe y se puede implementar en las páginas web a muy bajo costo, son los FAQ, los Frequently Asked Questions, o los sistemas de preguntas frecuentes. Hay dos tipos de sistemas de preguntas frecuentes. Uno, que son los automáticos, ¿listo? Es decir, que son, generalmente es un sistema que le permite a uno que el cliente elija una pregunta, por eso se llama sistema de preguntas frecuentes, una pregunta que con mucha frecuencia se utiliza, haga clic en la pregunta y al hacer clic en la pregunta lo enlace directamente con un lugar de la página en donde está la respuesta. Ese es bueno, pero hay otros que son muchísimo más amables, ¿como cuáles? Como por ejemplo, los que lo unen directamente a un chat online o lo unen a uno a un click to call, a un botón de te llamamos, o también puede ser algunos que manejan toda esta tecnología, pero además van guardando las respuestas que le han dado a algunos otros clientes que vinieron antes. En ocasiones la gente no quiere las respuestas tipo, sino quiere las respuestas que se les dieron a las personas que antes preguntaron lo mismo que preguntaron ellos. ¿Listo? Otro que tenemos que desarrollar, y ustedes lo van a ver en las siguientes charlas, cuando hablamos de marketplace y ese tipo de cosas, vamos a ver de las herramientas de pago. Hace unos años solamente podíamos pagar con tarjeta. Ahora pues ya podemos utilizar herramientas como Pay to Pay, podemos por ejemplo pagar por intermedio de estas redes mandando giros, haciendo consignaciones, pagos contra entrega. Muchas ocasiones el producto es lindo, la página web es increíble, la gente lo quiere comprar, tiene el dinero para hacerlo, pero resulta que fallamos en eso, en las herramientas de pago. Entonces vale la pena pensar en eso para atender a nuestro cliente mejor. Otro que está muy de moda, sobre todo cuando las distancias son largas, es hacerle seguimiento a los envíos. En ocasiones, por ejemplo, cuando estamos haciendo un envío en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, estamos aquí en Bogotá, entonces pues un envío en Bogotá se puede hacer de un día para otro. Pero por ejemplo, si ustedes están en Montpost y van a hacer un envío para Bogotá, pues evidentemente eso no va a ser de un día para otro. Y el cliente tiene miedo de que el producto se pierda, de que no se encuentre. Las compañías de courier, de envío de paquetes, tienen herramientas que le permiten a uno hacer el seguimiento del envío. ¿En qué lugar está? Entonces se está alistando en Montpost o ya llegó a tal parte o ya llegó a Bogotá y en Bogotá lo están enviando y llega más o menos a esta hora. ¿Cómo se hace? Generalmente estas herramientas funcionan con un número de la guía. Entonces le dan a uno la guía y uno por código de barras simplemente puede hacer eso. Esta, por ejemplo, es una herramienta que ni siquiera ustedes tendrían que comprar, sino es una herramienta que lo único que tendrían que hacer sería enlazar el módulo de seguimiento de envíos que tiene la compañía de envíos como tal. Y la última que tenemos como herramienta son las PQRs. Esa es nuestra última herramienta de atención al cliente. Y son nuestros sistemas de peticiones, quejas, reclamos y saludos. Y en este caso, además de ser una herramienta, cuando nuestras compañías crecen, se terminan convirtiendo en un requerimiento a nivel legal. Y así como los FAQ terminan siendo sistemas que nosotros o podemos comprar, ya hechos, o podemos desarrollar para incluir dentro de nuestras páginas web. Bueno, pues ya con esto finalizamos. No sé si haya algún tipo de pregunta o algo así por el estilo, como tengan alguna cosa que quieran que les aclare en este momento. Recuerden de todas maneras que el material de esta charla se les va a hacer llegar a todos y que pues nosotros vamos a estarle haciendo seguimiento a todas las inquietudes y los interrogantes que tengan al nivel de la charla. Y que es muy importante que así como asistieron a esta charla, asistan a todas las demás porque ustedes se van a dar cuenta del hilo conductor de todo el diseño de esta capacitación. Muy seguramente algunos de los interrogantes que se presenten en este momento en ustedes van a ser dados o van a encontrar respuesta en las próximas charlas que vamos a programar con la gente de Artesanías de Colombia. Bueno, Aida, muchísimas gracias por esta charla al día de hoy. Tenemos algunas preguntas que ya están seleccionadas, entonces vamos a iniciar de una vez con esta sesión para darle fin a nuestra charla virtual. Bueno, Carlos Hernández nos pregunta lo siguiente. Tú estabas hablando de unos CRM. Sí. Entonces, él quiere saber si les recomiendas alguno en especial. Pues mira, yo te diría que no, no recomiendo alguno en especial porque los que hay son supremamente costosos, ¿de acuerdo? Pero lo que sí te recomendaría es que por favor vayas al comienzo de, te acuerdas en el comienzo de la clase, de la clase de la charla, perdón, que les decía yo que hay una plataforma que les recomendamos que es HubSpot y ahí hay algunos que recomiendan. Son módulos que son semi gratuitos y que les llegarían a ustedes a servir muchísimo. En el mercado hay algunos que son como Sugar, como todos estos, que son un poco más, son muy, muy robustos, muy, muy fuertes, pero son muy costosos. Entonces, digamos que no me caso con ninguno, sino que dependiendo del tipo de negocio que ustedes tienen, yo les recomendaría que hagan, digamos, como una especie de cotización. Miren a ver con cuáles de ellos pueden trabajar mejor. Bueno, Andrea Cardona nos hace la siguiente pregunta. Yo he usado AdWords y es muy caro. ¿Qué otra estrategia me ayuda a mejorar mi posicionamiento, además de palabras clave en mi descripción? Hay empresas y personas que venden un módulo por 200 mil pesos mensuales, más o menos, y con una landing page. ¿Tú lo recomiendas? Pues mira, a mí lo de las landing page me gusta, pero me gustan más para hacer como una especie de mercado de prueba. Entonces, les voy a decir cómo es. En ocasiones uno lo que hace es que solamente coloca la primera página, o sea, el landing page, y solamente un formato de contactos, de contáctenos. Con ese formato de contactos, de contáctenos, nosotros podemos hacer el seguimiento. Y lo que tiene que ver con palabras claves y todo eso, pues la verdad, yo te diría que la herramienta que estás utilizando es de las mejores que hay. No hay nada que hacer. Yo sé que resulta un poco costoso, pero pues es la herramienta mejor que hay. Pero más que la herramienta es el conocimiento del perfil y de la manera como busca. En ocasiones el problema no es necesariamente el costo de la herramienta, sino el problema es que nosotros estamos utilizando palabras que muchos otros también utilizan y eso hace que los costos se nos suban. Entonces, lo que hay que pensar más es en las situaciones de compra y en las situaciones de consumo para buscar nuevas palabras claves que nos permitan hacer un mayor rendimiento sobre la inversión. Bueno, Andrea también nos hace otra pregunta y es, ¿cuánto consideras que debe ser el importe mensual en este tipo de estrategias? No tengo ni idea, ¿de acuerdo? De una vez te los digo, no tengo ni idea. Digamos, hay compañías que dicen, no, es que me están cobrando 200 mil pesos mensuales y yo abro unos ojos así de grandes porque me imagino un perfil de una compañía. Pero, pues, no podría decirte exactamente porque la respuesta es depende. Depende de qué estrategia tengas implementada, depende de si estás pagando por click o estás pagando por evento y también depende de el tipo de negocio y de la cantidad de personas que quieren hacer lo mismo que estás haciendo tú en la parte digital. Bueno, Aida, entonces esto es todo por hoy. Te agradecemos por haber estado con nosotros. Adicional a eso, quisiéramos que nos contaran si de pronto alguno de nuestros asistentes quisiera hacerte alguna pregunta adicional o algo. ¿Te podemos contactar en algún lado? Claro que sí. Entonces, síganme. Mi Twitter es Aida LRD. ¿Listo? Y entonces, si me siguen ahí, yo les contesto. Si ustedes me siguen, yo los sigo. Así que no va a haber ningún problema. Y con muchísimo gusto nos vamos a poder, podemos podernos conectar por esa red social. Bueno, Aida, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por todo. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestra primera charla de Artesano Digital. Les contamos hoy, tuvimos 100 asistentes conectados y para nosotros esto es una gran alegría porque sabemos que de aquí en adelante, en todo este proceso de charlas virtuales... Aló, hola. Listo, ya otra vez volvemos a recuperar el sonido. En todo este proceso de charlas virtuales, como les estaba contando, sé que ustedes nos van a estar acompañando. Hoy nos acompañaron personas de Duitama, de Armenia, de Bucaramanga, de Bogotá, Tuja, Ibagué, Pasto, Riohacha. Y esto nos hace sentirnos muy orgullosos porque sabemos que en todo el país nos están escuchando. Por ejemplo, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden, Facebook, arroba Artesanías de Colombia, página oficial. En Instagram, arroba Artesanías de Colombia. En Twitter también nos pueden encontrar como arroba Artesanías de Col. Recuerden que la D nos lleva a la E. Y de igual forma también nos invitamos a que revisen nuestras charlas virtuales, todas las charlas virtuales que hemos realizado en 2016 y 2017. Entonces, vuelvo y les recuerdo, nos encuentran en YouTube como Artesanías de Colombia y allí pueden buscar la lista de reproducción numeral Artesanías de Colombia. La próxima charla la vamos a realizar el 3 de mayo y va a ser sobre email marketing. Recuerden que en esta charla vamos a darles algunas noticias que tenemos sobre nuestros premios Artesano Digital. Así que muy atentos porque esta estrategia inicia hoy y la vamos a mantener todo el año porque queremos saber quiénes van a ser nuestros próximos Artesanos Digitales. ¡Feliz día a todos!